Esta fuerza corrupta puede usarse para imbuir equipo y darle potencial sin igual, dice Uh, qué bonito, esto va a estar bueno para subir rápido de nivel Y el men está relajando, se aparece Ey, está chulada esa mascota Este, directamente estas habilidades, si no estamos transformados, pues invocan Y pues una lanza veneno, la otra la burbuja de veneno Y de ahí, pues si nos transformamos, las habilidades se añaden al oso Lo cual está bastante original Acá podemos ver prácticamente la habilidad, vamos a ver Y ahí los agarra y cae con golpe Primero que nada quiero recordarles que están los sorteos de Soul Night Prequel En lo cual vamos a estar dando veces a los ganadores Con lo cual pueden comprarse una skin También aquellos que ganen dos veces, pues les vamos a dar el pase Con el que pueden debloquear la clase animante Es tan simple participar como dejar un comentario Y también estar suscritos a todos aquellos que dejen un comentario En los últimos videos de la semana de Soul Night Prequel Van a estar participando y cada comentario en un video diferente Va a ser un nombre con el cual van a poder participar Así que suerte y el lunes los estaré anunciando Primero que nada decirles que ya creen el Discord Al cual pueden unirse Y en este pues vamos a estar jugando partidas multijugador Así como también vamos a estar enviando algunos memes Este acá se los dejo en la descripción Ya hay varios que se han unido Y aquí han estado chateando todo el día La verdad que se acumulan un montón de mensajes Y pues la verdad que está bastante bueno Para jugar partidas multijugador entre todos Y pues algunos que otros consejos Ayudar a farmear experiencia también Pero bien se los dejo en la descripción Y ahora si vamos al video Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en Soul Night Prequel Y vamos a estar probando la nueva temporada Vamos a ver que cositas vienen Que no hayamos visto que se han filtrado Directamente lo acabo de actualizar Y vamos a ir viendo Pues ya aquí tenemos un nuevo mensaje Bueno, acá tenemos ya al parecer Los que son los nombres oficiales Ya de estas cuatro nuevas clases combinadas Que son Druida, Caminante, Salvaje Errante y Chamán de la Tormenta Y al parecer también viene una nueva mascota Con el medallón Que directamente lo vamos a estar comprando Bien, entonces vamos a entrar Y vamos a ver acá Acá tenemos los personajes Bienvenido a la temporada 1 Dice Sandu, valientes caballeros Esta temporada te espera Un auténtico botín Un contenido nuevo y emocionante Recolecta materiales de Sar del Averno Y aprovecha el potencial oscuro de tu equipo Descubre infinitas posibilidades Extraña dentro de las misteriosas salas de eventos Experimenta la ira de la naturaleza Encarnada en clases totalmente nuevas Dice Sugerimos explorar el contenido nuevo De esta temporada con un personaje nuevo Bueno, vamos a ver Ya sugieren un personaje nuevo Y acá están ya Este Aquí están los personajes permanentes Oh, directamente me los ocultan Bueno, venimos Y vamos a ver la temporada 1 Sandu Acá tenemos ya la nueva clase Herbolario Oh, ahora me deja comprarlo directamente Uy, puedo comprar lo que es el pase A ver, a ver, a ver Si lo doy aquí Pescaí tiene que adquirir más en la tienda Oh, directamente me manda a la tienda Que original Vamos a comprarlo Bueno, ya los compramos directamente Y ahora sí vamos a venir Y comprar la clase Que es la clase Herbolario Venimos y la vamos a comprar con... Podemos probar todo de un solo Pero no solo vamos a comprar el pase Compra medallón de la oro Iniciando con 300 pescaditos Caduca al terminar la temporada Me parece Medallón de oro comprado con éxito Ey, qué original Oh, y aquí ya podemos reclamar ¿Qué es esto? Una nueva mascota Mascota de fuego carmesí Qué chulada 60 pescaditos y 3 llaves Ey, esto me sirve Y la recompensa Oh, aquí ya tenemos Lo que es cornalina Qué hermoso Y llaves Aquí está todo Y podemos reclamar hasta No estoy o no Eventos activos Si quieres que tu próximo batalla sea más fácil Puedo equiparte con el armamento que necesitas Para apurrearlos Como una partida de Pong Dice Míralo tú mismo Todo tiene etiqueta Su etiqueta y precio Dice Comprar paquete de iniciado Oh, por favor metieran un paquete de iniciado Compramos Y vamos directamente Con 60 Tenemos 1540 gemas Nos aparece la tienda también Qué original está el efecto de acá De estas luces Ey, qué pasó acá? Oh, una cinemática Solo una tirada más Dice Una maquinita Van a poner una maquinita Expendedor de gachapones Qué madre Van a meter con los gachapones Mucha suerte Oh Ey, estas son skins Son como recompensas Este Supongo que Este Decoraciones para la casa También Un nuevo Una nueva vestimenta Bueno, cómo sería Un nuevo estilo de la casa Y algunas skins Las skins no me llaman mucho la atención Por lo simple que se ven A ver, cuánto valen los gachapones Uf, y aquí hay nuevas cosas Su máquina Ya me hacían falta Lo que eran paquetes de pesos Pero es que estos ya son exagerados 3280 Y lo peor es que para que en la temporada Todo esto se nos reinicie No siento que vale la pena Si es así Entonces Lo que sí va a ser El pase de zafiro Ya me lo voy a terminar comprando Las monedas gachapones Valen 35 Una moneda gachapón Sus máquinas Están caras A ver Cuántas No me dan ninguna aquí O sea que para tirar Creo que el que más vale la pena Es este 360 Estamos hablando Que 35 10 monedas 320 Ya vamos a ver En qué gastamos Puede que tiremos en eso después Dice Oh, aquí están los premios Aspecto Albion Dragonis Épicos Y aquí están los legendarios Decoración Decoración Decoraciones Me da igual Tal vez Después sirvan para algo Oh, y el skin cornalina Directamente equipado Vamos a equiparnos Esta hermosura Uff, y hasta rayos Tira A ver acá Que tenemos por acá Llegó el comerciante Intercambiar llaves Por cofres misteriosos Pártelos al medio Como una piñata Esto sí Ya lo había visto Y quiero ver el nuevo cofre Oh, que original Se ven los efectos Cofre de baratija De zafiro Ey, pero no aparece El nuevo cofre Que según tenía entendido Prácticamente este cofre Pues, este Supongo que quizás Cuando desbloqueemos Ese nuevo modo Ya vamos a ver Pero de momento No me sale esa piedra O no sé si acá Pero bueno No voy a tirar Fuego carmesí A ver, la pasiva Otorga un aumento Al ganar experiencia Dice ¿Cuándo tu nivel de vínculo Alcanzo uno? Bonificación Uh, que bonito Esto va a estar bueno Para subir rápido de nivel Así que vamos a poder Famear la experiencia Bastante rápido Y el ven Está relajando Se aparece Ey, está chulada Esa mascota Muy pálido Siento que está Hubiera sido mejor Con el color De la cornalina Pero está 10 de 10 Y ya nos encontramos A madame Vamos a ver Cómo se llama acá A la señora Madame Platinada Se llama Oh, la traducción Pues la ponía diferente Vamos a ver Qué es lo que podemos Hacer aquí Por eso estoy aquí Dice En sus aventuras Encontrarán fragmentos Como este Uh, acá están De los dos Que vamos a encontrar Este supongo Que es el normalito Dice Infusión del sal Del averno Secreta para brindarles ayuda Dicho esto Debo partir Y se fue Y ahora Tendría que aparecer aquí La señora Es como un relámpago Implacable En pocas palabras Se encuentran fragmentos Como el que mostró Entréguenselos Y acá pues aparece ella Madame se senta En la plaza Ya lo habíamos visto Que aquí va a permanecer Y pues hasta que Desbloquemos también El otro lobby Vamos a poder encontrarla Ya Vamos a ver Que es lo que hace Este Tendría que estar acá A ver Que son lo que podemos Hacer acá Dice Apropiarse del poder De zar del averno Es tan gratificante Como peligroso Dice Esta fuerza corrupta Puede usarse Para imbuir equipo Y darle potencial Sin igual Dice Derrota a los monstruos De las mazmorras Para recolectar materiales Del zar del averno Ahí se ve uno Tipo ahí La jebe chulada Y Dice el otro Reencarna Tu equipo En formas nuevas Y más oscuras Al inyectarlo Con el poder De zar del averno Y dice Perfecciona Tu potencia Con los posibles Resultados Uy aquí están Los tres posibles Resultados Al parecer Las primeras Encantados Que son normalitos Pero no Prácticamente Ya la encontramos Ya la vamos a poder Estar utilizando Bien ya llegamos Al nivel 5 Ya podemos elegir Una de las clases Condinadas Con la de El herbolario Que tenemos Prácticamente La clase Druida Tenemos acá El caminante salvaje Al errante Y al chamán De la tormenta A ver acá Tenemos cada una De las descripciones Yo creo que me voy a elegir Por el druida Creo que es la que más Me llama la atención Pero igual me voy a crear Otros personajes También con eso Porque los vamos a estar Trayendo al canal Una guía completa De cada uno de ellos Así que vamos a ver Al druida Voy a elegirlo En esta ocasión Ya tenemos Ya tenemos la nueva rama De la druida Y acá la verdad Que las habilidades Están bastante chulas La de los lobos La del oso Y pues acá tenemos Ya las habilidades Que vamos ocupando Este directamente Estas habilidades Si no estamos transformados Pues invocan Y pues una lanza veneno La otra La burbuja de veneno Y de ahí Pues si nos transformamos Las habilidades Se añaden al oso Lo cual está Bastante original Por ejemplo El taladro Acá él lo hace Ya no invoca El súbdito Y pues tenemos Acá esta tipo nube Y acá él hace Como ataques Con la garra de veneno Y de ahí Con esto Le pone defensa Me gusta el ataque cargado Que directamente Agarra un enemigo Y le cae de golpe Acá podemos ver Prácticamente la habilidad Vamos a ver Y ahí los agarra Y cae con golpe Está bastante original Yo ya me equipé El set legendario De varias armaduras Que pues Quería probar Varias pasivas Por ejemplo Llevo la del caracol de río Luego Llevo también La de triunvirita Y llevo la del mago supremo Solo para ir probando Pasivas Y ver cuáles le pegan Mejor al lobo Al oso Pues vamos a ver Si los ataques en área Aumentan o el daño Creo que una de las mejores Combinaciones va a ser Con el cangrejo O el de cristal Pero ya iremos viendo Pero bien Prácticamente el video Lo vamos a dejar por acá Para que no sea tan largo La verdad que no me esperaba Que me tiran tantas cosas Así de golpe Pensé que la historia Iba a empezar así Normalita como anterior Pero ya vimos varios cambios Lo del gachapón Esta nueva mascota Que la verdad Que está a 10 de 10 Los iconos También varios paquetes Que han metido En si lo del gachapón Para mi está muy muy caro Por el hecho de que Esto no te va a quedar Para siempre Sino que Con la próxima temporada Vas a tener que crear Nuevos personajes Este Lo de la valquiria Todavía no lo hemos visto Pero bueno Ya vamos a estarlo trayendo En los próximos videos Voy a estar subiendo Varios videos De esta nueva temporada Todo lo que vayamos viendo Y también voy a traer Una guía De la forja Entre otras cosas Así que lo voy a dejar por acá Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós